¿Qué tal mi gente? Bueno, se dice que el rey Felipe y la reina Leticia llevan bastante tiempo haciendo vidas por separada, sobre todo ya no desde la crisis de 2012, que bueno, esa ya es muy conocida por todos, sino desde que salió a la luz de nuevo el tema de las infidelidades de la reina Leticia al rey Felipe por Jaime del Burgo. Y evidentemente esto no deja en buena situación a la monarquía española, que está bajo mínimo, mismo, solamente están los que están. Para colmo, la princesa Leonor está instruyéndose, no está para muchos actos oficiales porque está allí la infanta Sofía en Gales, como sabéis, y están ellos dos que habrían tomado la decisión de seguir juntos bajo un documento firmado, al estilo al modelo de la reina Sofía y al rey emérito Juan Carlos I. Y vamos a ver por qué la reina Sofía le habría dado el beneplácito a una nueva, entre comillas, digámoslo así, novia, porque claro, entre ellos sí hay separación, pero de cara al público sería evidentemente una amante, ¿no? Estaríamos hablando de una amante. Mientras que no estén separados realmente, ilegalmente, estaríamos hablando de una amante. Así que bueno, vamos a ver de quién se tratan, de quién se trata, y mi gente, comenzamos. ¿Quién mejor que una madre para que te dé el beneplácito de que la pareja con la que estás, pues bueno, le gusta o le atrae, ¿no? Evidentemente nunca se ha llevado bien con la reina Leticia desde antes de ser princesa y conocerla, y le pusieron bastante traba, y es verdad que al final, pues eso ha hecho que esa relación, pues sea bastante turbia. Bueno, la reina Sofía bendice a la nueva amiga de su hijo. Le gusta más que Leticia, de buena familia y millonaria. Felipe llevó a la nueva amiga especial a Sarsuela para presentársela a su madre y a la tía Pecu. Ni Isabel Sartorius, ni Eva Sanum, ni Leticia. La reina Sofía no quiso a ninguna de las parejas de su hijo, tampoco parece ser que el rey Juan Carlos quiso en su momento. Ayudó a Juan Carlos en su plan de librarse de ella, sin embargo, con la actual reina, vio algo diferente en la defensa de Felipe. Su hijo estaba enamorado, amenazó a sus padres con abandonar la corona, como sabéis, para poder casarse con la periodista. La emérita no aceptaba a la turiana, pero no podía hacer daño a su hijo. Quería verle feliz porque ella nunca fue feliz en su matrimonio. La reina Sofía estuvo enamorada de otro hombre, concretamente de Harald de Noruega, pero este la utilizó para conquistar a su verdadero amor, como para darle felillos, ¿no? Bueno, él solo la veía como una amiga. Con decepción, la reina Federica la obligó a casarse con Juan Carlos, aunque no le hacía mucha gracia, pero a él menos. Hizo el esfuerzo por ser una buena esposa y formar una familia, pero el emérito nunca la quiso y le fue infiel, algo que ella nunca perdonó. Estuvo a punto de divorciarse, pero su familia la obligó a volver a España con los niños y aparentar ser feliz. Bueno, la reina Sofía ya conoce a la rica heredera, la amiga especial de Felipe. Digamos que en tal caso esta no sería más que una amiga si se la ha presentado porque han tenido algo y es alguien especial para él, entendemos, ¿no? Y mientras que no haya divorcio o separación, estamos hablando de amante, ¿no? No sé si de acuerdo, porque entre ellos si está consentido desde hace mucho tiempo, pues no sé si consentido, pero sí que es cierto que de cara al público sería la amante, ¿no? Bueno, para los reyes lo mejor para Felipe era que se casase con una mujer de la realeza y no con una plebeya, pero la reina Sofía prometió que haría de la entonces princesa la mejor reina de la historia y lo consiguió. Juan Carlos solo aceptó ese matrimonio si su mujer se comprometía a ello, pero sabía que Leticia les podía traer problemas y por lo menos a él se los trajo la culpa de todos sus males. Bueno, la reina Sofía siempre ha apoyado a su hijo en cada una de las decisiones y le apoya ahora que ha decidido hacer su vida por separado. Aparte, evidentemente, hay que recordar que al no llevarse bien con Leticia yo creo que ella está aplaudiendo o que ojalá eso pasara, ¿no? Porque ella sabe perfectamente que la reina Leticia sí que es verdad que hay mucha gente que la quiere, pero sobre todo también hay mucha gente que la detesta. Ya sea por celos, por envidia, porque es la reina, porque no sé qué, porque no cae bien, no lo sé, o sobre todo desde lo de Jaime del Burgo también hay muchas personas que como que ya incluso los propios monárquicos que la veían con buenos ojos ya la están tacheando de una persona que no debería de estar ahí, con lo cual yo creo que la propia reina Sofía estaría aplaudiendo esta situación y que esto se pudiera tornar en que pudiera tener una nueva pareja a futuro. No sé si como reina o no, pero al menos de que su hijo sea feliz, ¿no? Que es lo importante. Yo no creo que se tambale el reinado porque el rey reine solo, ¿vale? Dicho esto. Bueno, con su madre tiene mucha confianza y es la primera persona a la que le contó que la cosa con la madre de sus hijas no estaba bien y que iban a optar por separarse. De hecho, como habéis visto, no paran de hacer vías por separado. No era lo habitual hace 10-12 años, pero que ahora estáis viendo, ¿no? Todos los fines de semana él con sus amigos. Sí, sabemos que a ella no le gusta la esquí, la nieve, sabemos que a ella no le gustan ciertas cosas, pero siempre han hecho un esfuerzo por estar juntos aunque no les guste, ¿no? O sea, como todas las parejas, yo a mí no me gusta a lo mejor ir a algún sitio de compra con mi mujer y voy. Y a ella no le gusta ir al campo, pero viene conmigo lo que hay, ¿no? No vamos saliendo de fiesta por separado durante 7 fines de semana consecutivos que llevan los reyes. Bueno, una alegría para ella, aunque no podía ver a su hijo tan triste. Hace unos meses le contó su mayor secreto. Estaba conociendo a una mujer, su nuevo amor, aunque deberá vivir con ella siempre a escondida porque nunca se podrá saber que existe otra reina. Digamos que realmente estaría enamorado de esta chica, pero que, claro, debería ser la reina en tal caso, ¿no? Si realmente está con ella porque la quiere, que se divorcie de Leticia y ya está. Que va a quedar raro, que va a quedar como del siglo XXI, como que hay parejas que se divorcian y tienes tus hijas y tus hijos y, bueno, ¿y qué pasa si la princesa de honor algún día es reina y su madre está divorciada de su padre? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Bueno, de hecho, al final también es lo que va a suceder con Guillermo, ¿no?, de Inglaterra. Algún día será rey y su padre se divorció y ahora tiene una madrastra, o sea, con todas las de la ley, ¿no? Bueno, Felipe ha salido con ella los últimos fines de semana, se marchó con sus amigos para encubrirle y no levantar sospechas. Evidentemente, pues, siempre hay una forma de hacer las cosas y, en este caso, va también con sus amigos, pero ya luego a lo mejor, pues claro, en la habitación, pues, tan solo. Los escoltas vigilaban que nadie hiciese fotografía para que no se descubriese la identidad de esa mujer. Una rica heredera, la reina Sofía ya la conoce y ha dado el subito bueno. Bueno, yo no creo que sea importante para Felipe ni que sea de la realeza ni tampoco que sea de buena familia ni millonaria. Yo creo que si uno se enamora de alguien no tiene por qué mirar el carnet de identidad, ¿no? Creo que lo único que hay que mirar es que esa persona sea buena contigo y siempre dejo claro que tú te casas con una persona, no con su familia, eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Así que nada, bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente, un saludo.